Xavi Hernández, estratega del FC Barcelona, finalmente logró hacer su arriba a los Estados Unidos y se unió a la gira de pretemporada con sus jugadores en Los Ángeles. El estratega superó los problemas burocráticos y ya tuvo su primer contacto con el equipo. Especialmente se dio el encuentro tan esperado por los aficionados, la bienvenida del estratega Lewandowski, quien todavía no se habían encontrado. Así fue el abrazo y recibimiento de Xavi a su nueva estrella. Lewandowski ya se entrena bajo las órdenes de Xavi y se espera que este sábado sea su debut con la camiseta del Barça. Lo va a hacer nada más y nada menos que en el Clásico ante el Real Madrid, un partido que si bien es amistoso no deja de llamar la atención a la afición y con Lewandowski debutando mucho más. Por su parte el Real Madrid también se encuentra en tierras americanas y ya cuenta con el equipo completo para este sábado. El madridismo está ilusionado con lo que viene mostrando Eden Hazard que ha tenido una gran pretemporada. El belga muestra un físico envidiable y se espera que sea el arranque de la temporada definitiva donde muestre su nivel que alguna vez tuvo en el Chelsea. Y nos vamos hasta Inglaterra para contarte que de Zoom da por hecho la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United. Fierce Morgan, periodista de este medio y amigo personal de Cristiano, asegura que el uso ha pasado página, que no se plantea jugar un solo partido más con el United y que esté enfocado en entrenarse y fichar por un equipo que dispute la Champions League. Los motivos de Cristiano ya todos conocemos, el United no jugará la Champions y ese es un gran pero para CR7. Además el proyecto y los fichajes no convencen a Cristiano que a sus 37 años quiere seguir ganando títulos. Mientras tanto desde España, AS asegura que Cristiano manda un mensaje con su agente a los equipos que están evaluando su fichaje. Hasta el momento el salario de 30 millones netos ha sido uno de los impedimentos para que los equipos no se planteen su fichaje. Por esta razón Cristiano está dispuesto a rebajarse hasta el 30% de su ficha salarial para de esta manera buscar una solución y concretar de una vez por toda su salida del United. El futuro de CR7 sigue incierto, no hay todavía destino claro pero al parecer lo único seguro es que no volverá a jugar con el Manchester United.